Bueno, pues esta mañana en punto de las 7 de la mañana arrancamos en la edición 9 de la carrera de imagen TAM, presentada por Isuzu y Banco Multiva en Tampico, 2500 historias de éxito, corrieron los marinos, gracias Tampico por la hospitalidad, por el cariño, tuvimos en esta ocasión 1770 corredores en 10 kilómetros, 730 en 5 y lo que más gusto me da Javier, amigos, vean esto, la cantidad de jovencitos, de niños, de deportistas de Tamaulipas, ha sido un día de gran felicidad para nosotros en una ciudad que está restablecida, que ha reducido notablemente los índices de criminalidad, de inseguridad, Tampico está de regreso y hoy lo vimos felices, se agotaron las inscripciones semanas antes y esto nos da una enorme alegría, muchísimas gracias Tampico y muchísimas gracias a Carlos Fernández, director del Instituto del Deporte allá en Tamaulipas, corredores desde la Ciudad de México, de Monterrey, de Veracruz, obviamente locales, una alegría total todo lo que vivimos esta mañana allá junto al mar, en la playa Miramar. ¿Cuántas carreras de 10 kilómetros llevarás en tu vida? En imagen, esta fue la 94, ya he corrido la 93, cada vez más despacio, pero todavía las acabo. Gracias Pablo, felicidades. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.